Hey que tal a todos shinobes de youtube pues aquí es Ardo Shippuen con una nueva creepypasta Esta vez de la gran creepypasta de uno de los más grandes que sería, bueno no estoy hablando de Jifte Killer Estoy hablando del gran Slenderman Bueno pues esta creepypasta me encantó demasiado y quería pues narrárselas Al igual de que una amiga y suscriptora me pidió eso, que narrara una creepypasta Y pues bueno voy a hacer caso así que sin más que decir esta es la creepypasta Slenderman de origen Experimento 84B Muchos dicen que estoy mal pero no lo estoy Muchos dicen que soy diferente pero no lo soy Muchos dicen que estoy loco pero no lo estoy Me siento solo, camino solo, sin nadie que me consuele, sin nadie que me ame Yo suele ser normal como tu, es curioso porque siempre he odiado ser parte de lo normal de la multitud Debes apreciar lo que tienes, debes orar para que nunca tengas que sentir lo que siento Odio, presión, abandono, traición Todos ustedes tienen vida, tienen esperanza, yo ya he perdido estas cosas por culpa de un demente Él es el único que en verdad es malo, no yo Él se robó mi vida, mi esperanza, mi todo Me dejó en la putrefacción, después de hacer un maldito experimento Me dio la bienvenida con los brazos abiertos Me permitió una nueva vida Mejor que la que había vivido antes Él me mintió Se robó todo de mí Todavía recuerdo el día Yo era joven, sano, recién salido de la escuela preparatoria El sol brillaba como sea Todos me odiaban Sentía como todos me juzgaban Camino a casa durante el último día de la escuela Fue un infierno Como de costumbre Los chicos se pasaban en sus autos gritando cosas como Maricón O ya toma una ducha ¿Por qué me odian? Un pensamiento pasó por mi mente Estos tipos poco a poco me matarán de todos modos ¿Por qué no hacerlo rápido y sin dolor? Estaba cegado por el dolor Se hubiera sabido entonces Que ahora nunca me hubiera atrevido a tomar esa cuerda de mi sótano Perdón de hacerlo No en mi casa Yo llevo a mi mamá Pero no lo suficiente para causarle un trauma Así que salí de casa y me dirigí a la ciudad A la parte más remota Dentro de un callejón Y me dispuse a acabar con mi vida Joven ¿Qué estás haciendo? Ponerle firme a esto Respondí ¿Estás loco? Ven conmigo Creo que te puedo ayudar ¿Ayudarme? No sé si eres más que un anciano Déjame morir en paz Ahora no puedo hacer eso Dijo con voz ronca Y me agarró del brazo Ven Cuando luché Tiró con más fuerza Me caí Y él volvió a sujetar mi mano Y rápidamente me arrastró dentro de un edificio Y cerró la puerta detrás de nosotros Joven Creo que puedo ayudarte Sé cómo te sientes Por favor escúchame Maldito seas Muy bien Pero darte prisa Una vida es algo muy precioso Pero ¿Qué irías si yo te ofreciera una vida nueva Y totalmente gratis? Yo diría que ¿De dónde coño me inscribo? Bueno He estado haciendo una investigación Sobre la anatomía humana Y después de unos cuantos experimentos Creo que he dominado la manipulación De la misma forma humana Creo que puedo convertirte en cualquier cosa O cualquier persona que desees Claro A por ciertas circunstancias ¿Como cuáles? Sacó una hoja de papel Bueno Primero que nada Firma aquí ¿Qué pasa si no quiero? Bueno pues Eso radica A la segunda circunstancia Tú no tienes elección ¿Qué? Ya me has oído Mi querido amigo Sacó una jeringa Con un líquido verde Ahora estate quieto Traté de correr Traté de gritar Pero él me tomó Y me enterró la aguja en el cuello Entonces Todo se volvió negro Me desperté Una cámara de vidrio Y por alguna razón Estaba vestido de traje Segundos después De que me desperté Él entró en la habitación Con una bata de laboratorio Hola mi amigo ¿Te viste una buena fiesta? ¿Dónde estoy? Yo le dije Eso no es tu Eso no es de tu interés Todo lo que tienes que hacer Es sentarte Y dejar que haga cargo De todo el trabajo ¿Qué estás haciendo psicópata? Te voy a matar Hijo No te tengo miedo Tú te vas a quedar Ahí mientras Yo hago historia ¿Historia? Sí Cuando por fin logre Hacer una transformación De todo El cuerpo en ti Tomó un interruptor Y comenzó a hablar Por un micrófono Probando Probando Bueno Ahora comenzaremos Con el experimento 84B ¿Qué demonios estás haciendo? Los signos vitales Del sujeto Parecen ser normales Su frecuencia cardíaca Se ha disipado Sin embargo La actividad cerebral Es alta Y los niveles de insulina Son normales ¡Déjame ir! Listo Para comenzar Con el experimento Se dio vuelta Para accionar Una palanca Activando primer nudo Un rayo de energía Comenzó a perforar Mi cuerpo Rompiendo mi cera En pedazos No podré gritar No podré gritar Mi visión se tornó borrosa Y de pronto Estaba ciego La apariencia Del sujeto Empieza a deformar Activación Del segundo nudo El dolor aumentó Sentí con mi boca Y mis ojos Se cerraban La cara del sujeto Está completamente Transformada Activación B Una sirena Sonaba Error Error El grito No Su rostro Y las extremidades No se han desarrollado Plenamente Tengo que abortar El experimento Lo último que escuché Fue un gran estruendo Me desperté esta vez En los escombros De aquel lugar Apenas podía ver Era como si una pantalla De algún tipo Me tapara Los ojos Si sentía la boca Como si tuviera Como si estuviera Cocida Con aguja e hilo No podía respirar Puesto que mi nariz Se había cerrado también Pero de alguna manera No tenía necesidad De respirar Levanté mis brazos Y piernas Se sentían extraños Me tomó casi un minuto Volver a tomar el control Sobre ellos Entonces comencé A caminar Entre los escombros Un ordenador destrozado Yacía al lado de Un pie desmembrado Un rastro de sangre Me llevó a un pasillo Después una puerta Podía oír ruidos Abrí la puerta Y vi a un policía Levantar algunas cosas Se dio vuelta Y me vio Y gritó Y salió corriendo Yo traté de gritarle Que se detuviera Pero no pude hablar Así que lo persiguí A medida que corría Sentí que mis piernas Estuvieran cambiando Como si estuvieran creciendo Mientras me movía Pronto alcancé el policía Traté de tomarlo del hombro Un tentáculo salió de mí Y le atravesó el pecho Me maldijo y cayó ¿Qué coño ha pasado? Pensé Miré el cadáver Un agujero enorme Se encontraba en su pecho No lo pude ayudar Continué siguiendo El rastro de sangre Hasta que Encontré con el cuerpo Del hombre Él fue aplastado Por una viga Intenté levantarla En ese momento Los tentáculos Volvieron a salir Levantando la viga Sin mucho esfuerzo Y arrojaron El cuerpo del hombre Con mucha fuerza Hacia la pared Y me salpicó Una lluvia de sangre Miré por todos lados Buscando un lugar Donde escapar Pero era un callejón Sin salida Seguí buscando Hasta que encontré Un cuarto de baño Era lo que necesitaba Para lavarme la sangre Me miré al espejo Y me di cuenta Que yo no tenía cara Yo vivo En las pesadillas Del Adolescente Y adulto Por igual Todo por culpa De ese maldito Tampoco después De esta experiencia He sido Descubierto Mis verdaderos poderes Puedo estirar Mis brazos Y piernas También puedo producir Tentáculos De mi espalda Después de todo Lo que he vivido Solo quiero un amigo Así que busco personas Niños Ellos son lo único Que no me ven con temor Pero como siempre Puedo controlar mi cuerpo Cada vez en cuanto Me equivoco Y alguien muere Por mi culpa Yo solo busco compañía Me gustan las fotografías Me gusta entrar en ellas Siempre hay personas Que toman fotos De la vida silvestre Así que decidí Vivir en los bosques Pero siempre Que me acerco A una persona Para ver como sale En la foto Ellos corren Y una cosa lleva a otra Y una persona Más muere en mis manos Juro que Esa no es mi intención Pero he perdido El sentido de Bueno De todo Ya no sé Cómo ser una persona Las cosas siempre Son malas Alrededor de mí Parece que siempre Voy a matar a alguien Solo quiero pedirte Un favor Cuando me veas No huyas De hecho Debes correr hacia mí Darme la bienvenida Eso significaría mucho para mí Y eso podría salvar tu vida Pero ¿Cómo sabrías que soy yo? Pues fácilmente Buscarme Solo debes de ir a Google Y escribir Slenderman Un favor